Lo que vamos viendo en la tele desde hace unos meses, son termómetros faciales y hay una empresa madrileña que los comercializa, lleva más de 300 vendidos a empresas de nuestra comunidad, vamos, es como un termómetro pirata, porque permite regular la temperatura con acercarte a una pantalla en menos de un minuto y claro, ahí lo que te dicen es si entras a un sitio o no entras, Rafa. Por favor, colócate una mascarilla. Y además te echa la bronca, en este caso, si no llevas mascarilla y te obliga a ponértela, como estamos viendo ahora. Y permite incluso el acceso dentro de la empresa, un sistema que vamos a tener que acostumbrarnos a ver inmaculada en las próximas semanas en muchas empresas y que vosotros estáis comercializando, ¿en qué consiste exactamente? Comercializamos la máquina, que es lo que permite el acceso y el control de temperatura. Entonces, ¿qué hace? Le da viabilidad a las personas. Como ves ahí en las fotos, se ve todas las personas que entran. Es decir, ahora estamos viendo cómo una persona entra, te mide la temperatura, ponte tú delante. Voy a poner con gorra. Incluso con gorra sería capaz, si está registrado. Y te permite el acceso si te tiene registrado. ¿Qué ocurriría? Vamos a hacer un ejemplo, Isma, si la temperatura supera los 37 grados y medio. Hemos puesto un vaso de agua caliente. Vamos a acercarnos. Ahí no pasa el desaparecido. No te deja entrar. Produce una alarma y un aviso en el cual... Bueno, ahí no pasa el desaparecido y se entera toda la empresa que tiene fiebre. Exactamente. Hay que decirlo también. Solo no te deja el alarma que la fiebre es el jefe tampoco. Bueno, todo esto además es importante porque tiene un control y registra, como podéis ver en estas fotografías, la gente que entra, si entra con mascarilla, si no entra con mascarilla, cuántas personas entran. Las que no están registradas, las que no están registradas, todo. Absolutamente te informa todo, ¿vale? La asistencia que ha tenido, toda la gente que ha entrado. Tenemos 276 personas que han ingresado. Luego una estadística de escaneo facial de 83 y te da todas las estadísticas. Lo que te permite también es que si tú, supongamos, tienes un acceso de estos en otro país, remotamente llega una persona que no está registrada y remotamente te pueden abrir la puerta. ¿Vale? Tienes esa posibilidad también. Es importante además también porque cada día más lo están utilizando, me decía, sobre todo los gimnasios, los edificios. Exactamente, porque controlan el aforo. Entonces de esa manera tienen un porcentaje de aforo y como están registrados, automáticamente dice hasta aquí llegamos y no puede pasar más. ¿Cuántas personas puede registrar una máquina como esta? 300 personas, perdón, 30.000 hasta 100.000. Desde 30.000 a 100.000 personas registradas, madre mía. ¿Y qué precio tiene? Porque ahí está claro el secreto de todo esto. 2.000 euros. Estas máquinas tienen un coste muy accesible y aparte incluso estamos hablando con bancos para que pueda haber un renting, para que pueda sacar la empresa con mucha facilidad y demás. Bueno, tú estarás preguntando en Inmaculada, yo creo, a qué temperatura estoy yo, ¿no? Bueno, lo estaba pensando, pero es que he dicho, esta semana voy a ser buena. Venga, pues te lo vamos a ver a qué temperatura estoy. No lo sé, ¿eh? A ver. A ver. Pipi, 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 pipi. Ah, no, 36,3. No, no. A ver, así. Temperatura. A ver. Aquí debería subir, ahí, 50 grados estoy. ¿50? Ya estaría. 50 grados con el vaso de agua calentita. Y así, pues permitiría a la gente entrar o no en las diferentes empresas. Mira, Rafa. Empresa, ¿cómo se llama? Para quien lo sepa, para todas las empresas. Dime. No, no. www.excesitemperatura.com, ahí pueden adquirirla y lo mejor que tiene esta máquina es que se adapta a cualquier sistema. Dime, Inma. Tú quieres no ir a trabajar, te das cuatro vueltas corriendo a la manzana, llegas y te colocas ahí. Y a ver qué pasa. Efectivamente. En la puerta de Telemadrid lo vamos a poner. Pero corremos todos alrededor también, ¿no? Lo veremos. Eso es. Lo veremos en muchos sitios, ya lo creo que sí. Cuando habrán los gimnasios, algunos nos encontraremos. Gracias, Rafa. Hasta luego. Rafa está bueno.